Escándalo Mi cuerpo no se acostumbra a ese amor que entre penumbres es más fuerte que un volcán Escondidos en la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy No hay quien me pare por donde voy